Muy buenas las tengan todos ustedes señores pasajeros, esperemos que la estén pasando bien, en este día bien agradable, yo soy el Pecor y les voy a cantar la canción, espero que les guste, esto se llama intenté cambiar Intenté cambiar mi manera de ser, mi manera de estar, mi manera de ver la realidad, mi manera de hablar, mi manera hasta de pensar ¿Por qué me hicieron creer que no iba a poder, que no iba a pasar de ser un tarado, un aragán, pobre soñador, en su 16, borracho, loco y algo más Que siempre cayó en el mago de os, entre hombres, elefantes y jaguares, lucha de gigantes, lucha de gigantes Pero después comprendí que no es así, que no es el dinero, ni la clase social, es tu corazón, es tu voluntad, tu vida, tu alma, tu manera de ser, tu manera de estar Y de pensar, tu manera libre de creer o no creer, tu manera de hablar, tu manera hasta de opinar Y estoy dispuesto a luchar, dispuesto a entregar, mi corazón Y voy a continuar, no voy a dejar, mi sueño jamás Intenté cambiar mi manera de ser, mi manera de estar, mi manera de ver la realidad, mi manera de hablar, mi manera hasta de pensar No voy a cambiar, mi manera de estar, mi manera de estar, mi manera de estar, mi manera de estar Quiero cambiar una canción de mi propia inspiración, espero que haya sido de su total agrado Creo que ya les había platicado que yo estuve en algunos grupos de rock, así, de rock independiente Y pues teníamos algunas cancioncillas, muy de mi agrado, por supuesto Y entre ellas, bueno, estaba esta que se me hizo una canción, pues buena para cerrar el año, 2022 Espero que en lo que cabe, todo el mundo esté muy bien Bueno, de cierta forma han sido tiempos medio extraños y difíciles, pero al final, pues aquí estamos Así es que bueno, les quiero decir que para cerrar este año, quiero agradecer todo el apoyo y los que me han seguido aguantando Muchas gracias por su atención, esperemos que la sigan pasando muy bien Si alguno de ustedes trae algún like o alguna suscripción que quieran regalarme Yo las espero con gusto de antemano, gracias, tengan ustedes un buen viaje, una muy buena semana Lleguen felices donde quiera que vayan, no la amarguen la vida a nadie No fumen, no tomen y consuman frutos y verduras Los quiero No fumen, no tomen y consuman frutos y verduras